El día de la madre El día 14 de octubre llegó el fin de semana y arrancó la tarde Quédate prendido a la pantalla de TeleSol que yo te invito Recién comienza ¿Ya hiciste planes para el fin de? Esperá, que nosotros tenemos un ofertón El Rock Solidario San Juan Un festival que donará todo lo recaudado a barrios con grandes necesidades Recibimos hoy a sus organizadores para que nos cuenten todo sobre este evento Además hoy queremos que te lleves algo a casa para regalarle a mamá Así que toma el teléfono que jugamos por lindos premios Y como todas las tardes repasamos la información más importante de la jornada De la mano de nuestros amigos de Diario Warpe Así es que ponete cómodo, se bate un mate y quédate prendido a la pantalla del 5 Acompáñanos Como siempre te digo, yo te invito ¡Suscríbete al canal! Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde Yo te invito, tarde de viernes La mejor tarde de la semana Porque ya vamos caminito al fin de semana Descansamos de una semana que ha sido cortita Pero a mi entender, a mi sentir intensa ¿Cómo estás, Mauri? ¿Te pareció esto? ¿La sentís? La semana, esta semana para mi fue como el mes de octubre que tiene 31 días Fue eterna, pero bueno, llegamos más o menos al final de la semana Y qué poquito que falta para fin de año Y qué poquito falta para el lunes, te diría Para el hoy, sí, ¿no? Porque se pasa todo tan rápido Es que, en realidad, el aprendizaje de todo esto Que hay que disfrutar el momento El día a día, ¿viste? Porque uno espera tanto el viernes Y tanto lo esperás que el fin de semana se te pasa así Así que bueno, como que si cada uno Tenés un tiempito, ¿viste? En la siesta para sentarte tranquilito Tomar un café Aprovechalo, disfrutalo Tenés un ratito para juntarte quizás en la noche A comer algo con un amigo Hacelo, no esperés el fin de semana Porque al final, capaz que nos pasamos la semana entera Ansiosos con el fin de semana Y el fin de semana se pasa así Pero bueno, mucha reflexión Para decir esto Falta poco también para fin de año Nada Dos meses Ayer sacaba cuenta Digo, dos meses y un poquito más Así que bueno A tirar, a tirar un poco más Con lo que queda del año Este fin de semana es muy especial Para todos Porque es el día Es el fin de semana de las madres El domingo es el día de las madres ¿Ya has pensado, Mauri, en el regalito? Eh, todavía no ¿Tenés mamá? Sí, sí, sí Todavía ahí estamos viendo que Le vamos a regalar entre todos su celular Está bueno eso Viste algo que necesite Yo creo que mi mamá nunca le pego En el regalo Viste, el regalo algo Lo tiene que cambiar Nunca le pego en el talle de nadie Eh, todavía no lo compro Me imagino que después de dos días De paro de colectivos Hoy y mañana Va a ser Una locura el centro Un hormiguero, ¿no? Mucha gente hoy en el centro Bueno, producto de esto que vos mencionabas, ¿no? Dos días de paro De colectivos Pero vos es que hubo mucha incertidumbre Porque sobre las 10 de la mañana Surgió el rumor de que volvían a parar al mediodía ¿En serio? Sí, y esto claro Eso ya sería una maldad total Y lo que pasaba es que al mediodía había una reunión Y esto, bueno, justamente demoró E hizo que todo se pusiera como patas para arriba De todas maneras, mucha gente Desde muy temprano Esta mañana En el centro Y obviamente lo que vos decías Mañana será una locura total Ir a cualquiera de los centros comerciales Que tiene de San Juan Digo, el de Chimbas El de la ciudad El de Capital El de Rawson El de Rivadavia Santa Lucía y demás, ¿no? Yo no compré nada Así que voy a tener que ir Voy a tener que comer Las largas filas Voy a tener que hacerlo Porque, bueno, claramente hay que Hay que demostrarle con algún detallito, ¿no? A mamá cuánto la queremos Y por eso, hoy Si nos mandás tu fotito con tu mamá Nos la presentás Y nos contás Que la hace única Hoy tenemos premios Tenemos varios premios Ah, y está el premio de ayer, además Y está el premio de ayer Que ya vamos a jugar con algún televidente Porque tenemos a Andrés Que quedó esperando desde ayer Para ver si a alguien le gana Y le fue re bien, además, ¿no? Hizo seis puntos Así es que al mayor y menor Mayor o menor Si alguien más compite Y saca más de seis puntos Ganará Pero si no, Andrés Se quedó enojado Andrés ayer, parece, ¿no? ¿Serio? ¿Serio? ¿Viste cómo que ya lo quería? Bueno, pero se nos acababa el programa Y bueno Igual yo me hubiese puesto Me hubiese puesto igual ¿Por qué? Porque el premio estaba buenísimo Está bueno Yo le eché el ojo a la canasta Está buena Está buenísimo ¿Se llama canasta? No sé, yo le puse Sí ¿Se llama esa técnica? Sí, era como con doctora, ¿no? No Ay, somos malísimos, Mauricio Pero estaba buenísimo Se ve re bonito Sí, sí Hermoso Para mamá ahí Combinando todo Así que bueno Está pendiente ese premio Y tenemos nuevos premios Tenemos accesorios Tenemos unas tazas hermosas Ahí hechas en cerámica Un montón de cosas Ya te voy a mostrar todos los regalitos Cuando estemos en la compu Pero yo ahora que te invito A que comentes Que nos cuentes ¿Qué hace única a tu mamá? Y nos mandes una foto de ella Presentándola De paso La saludás aquí en el programa Y también tenemos el premio De todos los viernes Para que festegues a lo grande Con mamá Con cuatro litros De cerveza cumbre Que todos los viernes Se va de premio Este viernes Bueno, será para alguna madre Que se lo gane Así que ya sabés Cerveza cumbre La cerveza más rica de San Juan Cerveza artesanal Ahí están en Santa Lucía En el lateral de Circunvalación Cuatro litros Se van para alguno de ustedes Que participe en la tarde de hoy De nuestra consigna ¿Qué hace única a tu mamá? ¿Qué hace única a tu mamá? ¿Cómo se llama a tu mamá? Sandra Sandra, ¿qué la hace única? No, a ver, no sé Todas las madres Sí, todas tienen algo Es buena, es buena Es buena Sí, sí, es buena Lo puse en un aprieto No, es que me ha Justo todo Con otra vez Pensalo Lo voy a pensar Lo voy a pensar Para quedar bien Porque si nos está viendo Va a decir Mauricio Y es mi mamá Nueve meses Te he llevado la panza Te he criado Y me decís que soy buena Nomás Yo no te hago más de comer ¿Hace bien de comer? Sí, se hace las mejores pizzas De San Juan Bueno Bueno, vamos avanzando Bien En el próximo bloque Le mandas un adjetivo más Un poco más ¿Puede ser? Sí No soy muy de decir las cosas Bueno, pero ahora Vamos a empezar a hacer terapia En vivo Para que lo logres de a poco Contanos ¿Qué hace única tu mamá Y participa por lindos premios? De a poco De a poco Al finalizar el año Lo vamos a ablandar un poco En vivo Todo Pero ahora vamos Con lo que sí sabe hacer Mauricio Que es informarnos Así es que vamos a contarte ¿Qué es lo más importante Que ha sucedido en el día? A nuestro entender Y lo hacemos Gracias a nuestros amigos De Diario Huarpe ¿Diario Huarpe? Por ruidos molestos Se quejan Y se siguen Quezando Los vecinos De Hachal En esta ocasión Una forma de protesta Bastante particular Sí Pues es que Desde hace un tiempo Los vecinos Hachayeros Vienen protestando Al intendente De que Bueno Hay algunos bares Algunos boliches En Según ellos Lugares inapropiados ¿Viste? Entonces Mirá lo que pusieron En el En la puerta De la municipalidad Señor intendente De Hachal Miguel Vega Bueno Ahí justo me lo sacaron Pero Y esa nota Que ustedes ven Ahora en pantalla La tenemos a la nota Como para leer Ahí está A ver la anterior Esa es la nota Esa Dice La ordenanza Le piden justamente Oso Mauricio ¿Querías leerla? Bueno no Pero mirá ¿Sabes qué? Te cuento Contamela Contamela Sí Esa es la nota Que pusieron Los Los vecinos Sí Pero por qué La hicieron En forma manuscrita Y en un cartel Tiene un porqué Viste que después Había otra nota Sí Pasaba a otra nota Sí Bueno En la otra nota Que Es la que Aparecen esas dos Esa que estamos viendo ahí Bueno Esa nota La hizo un funcionario ¿Esa? Y está firmada Por un funcionario También Vega de apellido ¿No? Ahí está Será algo de Vega Seguramente Pero vos es que ¿Por qué Por qué se hace esto? A ver contame Los vecinos van y se quejan Sí Sí Miren Hay algunos boliches Algunos bares Que ponen la música muy fuerte Y obviamente ¿En qué zona? Porque viste que En la zona de Hachal Y también en Pampa Vieja Viste que alrededor de la plaza Hay muchos bares Sí Entonces van y se quejan Le dicen que Por una cuestión de salud Esto no se puede hacer Bien ¿Sí? Walter Vega Es el funcionario Que firma la nota Ahí lo estamos viendo Y vos es que Bueno Les entrega esta carta Walter Vega Walter Vega Él a los vecinos Él a los vecinos Diciendo Miren Yo la verdad Que nosotros fuimos A constatar Y la música Estaba baja Bueno Con nada Es decir No hubo nada Que midiera Es decir Desde lo científico Y la palabra Y la palabra de uno Contrae Porque aparte Desde lo científico Por ejemplo Vos podés decir A mí la verdad Que no me gusta La música fuerte Yo creo que la música Tiene que estar Al nivel que uno pueda conversar No fuerte Pero este funcionario Dijo Miren La música Está normal Y entonces Los vecinos Hicieron este reclamo Bastante llamativo Le escribieron Una nota También En el cartel Que dice Municipalidad de Hachal En el ingreso Al edificio municipal ¿Sí? Así que Esto es una cuestión Que va a seguir De hecho Han adelantado Los hachayeros Que están protestando Por esta medida Que si el intendente Miguel Vega No les da una solución Se vienen Al ministerio de salud ¿Sí? Para que intervenga En esta situación Porque ¿Qué dice la ordenanza? Porque Viste Vos decís algo Sí La ordenanza Habla de ruidos molestos De decibeles Eso te iba a decir Marca decibeles Porque Vos decís Quizás A mí me encanta La música altísima Y a vos no Entonces Vamos al mismo bar Y yo digo La música no está Hasta claro Tienen que cumplir Con una serie De decibeles Pero vos es que ¿Por qué molesta Todo esto? Porque vos no vas Y con el oído Decís Está en 5 decibeles 10 decibeles O 70 decibeles Tenés que ir Con un aparato especial Que en este caso Según han denunciado Los vecinos Hachayeros El municipio No lo tiene Y además La forma en contestar ¿No? De manera manuscrita En algo que debería Haber sido una nota Mucho más presentable Bueno es un problema Que recién inicia Primer capítulo De Primer tema Te diría Para llevarlo Al tema De la música fuerte De este De esto Que me parece Tiene algún Otro capítulo Seguramente Nos vamos Al puesto Número 2 Y algo que está Generando mucha Expectativa Hemos hablado Un montón En el programa Sobre la cantidad De puestos De trabajo La cantidad De ingresos Que va a haber A la provincia Pero bueno ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar Con José María Mauricio? En las últimas semanas Y de hecho Lo hemos tratado acá ¿Se acuerdan Que varios Empresarios Mineros Han salido A decir Que José María Está frenado Que no hay Contratación De mano De obra Local Y un montón De otras cuestiones Vinculadas A la construcción De la mina Propiamente dicho Diario Guarpe Tuvo una entrevista Un mano a mano Exclusivo Con Alfredo Vitalleres El CEO De José María En la Argentina Es el responsable De la empresa La máxima autoridad En el país De la empresa O del proyecto José María Y en diálogo Con Diario Guarpe Dijo que Tienen un fuerte Compromiso De llevar adelante La minería Al mismo tiempo Reconoció Que obviamente El tema De las expectativas Va mucho más rápido Que el de la compresión Realmente Y que más allá De los vaivenes Económicos Que tiene El país Obviamente Ustedes Todo el mundo Lo sabe Inflación Y todo lo que ha sucedido Desde el ámbito Político No hacen pensar Digamos que No van a dejar De ser la mina Ni mucho menos Sino que la idea Es concretarlo Y aclaró Mirá El tema De discusión De los últimos tiempos Es ¿Contratan gente De San Juan O no? Sobre todo De los proveedores ¿Te acordás Que estuvimos hablando Aquí con ellos Que decían No, contratan Directamente De Buenos Aires De Buenos Aires Y de otras provincias Según Vitaller José María Le da trabajo A 1500 personas De esas 1500 personas El 82% Son sanjuaninos Ellos De manera directa Tienen contratados A 232 trabajadores Y según Vitaller El 82% De esos 232 trabajadores Son sanjuaninos También ¿No? Es decir Derribó este mito De que no se contrata En mano de obra local Dijo que si lo hacen Y si bien No quiso ponerle Una fecha De concreción Porque ustedes recuerden Que primero Hay que construir La mina Incluso antes De que comience El proceso De producción Anticipó Que están trabajando En toda la ingeniería Fina Digamos Para terminar De arreglar Todo lo vinculado Justamente al inicio Del proyecto Que ustedes recuerden Además Que hay que cumplir Un montón de pasos Y cada uno De esos pasos Tienen diferentes Habilitaciones Ambientales Técnicas Que se deben ir cumpliendo Pero aclaró Que la intención De José María Más allá De todo lo que sucede En el país Es que la mina Esté produciendo En el corto tiempo Muy bien Bueno Una buena noticia Para la gente Que pretende O que tiene expectativas De tener Un puesto de trabajo En José María Entonces sigue en pie Más allá De lo que llegue a pasar En un futuro Es la intención Entonces Como mencionó Vita ayer Vamos al puesto Número uno De la información Y ante la escalada De precios Que no para Y no para UPCN Pediría Una revisión Salarial Antes de fin De año Mira El acuerdo Salarial De los empleados Públicos En la provincia De San Juan Fue del 100% Al mes de septiembre Con cláusula gatillo Para el mes De enero y febrero Algo que no se había Logrado antes Gabriel Pacheco Secretario adjunto De UPCN Que es el sindicato Con más empleados Públicos De la provincia Dijo que no es Descabellado pensar Que si siguen Dándose Números exorbitantes En cuanto a la inflación Deban reunirse Antes de fin de año Y esto ha generado Obviamente Expectativa En todos los empleados Públicos Y algún cierto Malestar En el gobierno Que indican Hicieron todo el esfuerzo Posible Para que los salarios Estatales Le ganen a la inflación Así que Vamos a ver Que sucede Porque recién Estamos a mediados De octubre Quedan dos meses Importantes Dos meses y medio Que son importantes En cuanto a Incremento de precios Y para cerrar Esta semana Te digo Te cuento algo Hace un rato El INDEC Dijo Anunció justamente El dato de la inflación 6,2% ¿Sí? Y con esto El acumulado Del año Trepa Al 83% Recuerdo Comienzos Del año Cuando hablaba ¿Cómo? 29,30 Dijeron 29,30 Y las consultoras Privadas Decían 70 Y decíamos Por Dios Bueno Ya vamos por el 83 83% 83% Y todo dice O todo Hace pensar Que vamos a llegar A superar Mira El gobierno Ha reconocido Cuando ha publicado El dato De inflación Que va A llegar Al 95% ¿Sí? Tenemos 83% Y falta Mira Octubre 95% Como para que no suene Tan mal El 100% ¿No? Claro Pero además Hay un dato Tenemos 83% Ahora Y hay que sumar El mes de octubre ¿Sí? Porque estos datos Son de septiembre El noveno mes del año Y en octubre tuvimos Incremento en la telefonía celular Telefonía fija E internet Incremento en el transporte público Incremento en las tarifas Incremento en las prepagas En los colegios En los colegios privados Se puede venir un nuevo incremento De cuota Es decir Todos los aumentos Se han dado en el mes de octubre Y obviamente Esto va a generar Que la inflación De este décimo mes No baje del 6% Es decir Si al 83 de ahora Le sumamos este 6 Vamos a estar llegando Al 90 aproximadamente Porque no es solamente 83 más 6 Sino que tiene una Una fórmula Que a la hora de sumar Siempre supera el 90% Y a eso hay que sumarle Además Noviembre y diciembre Así que ustedes Imagínense Que seguramente Vamos a estar superando El 100% de inflación De hecho ¿Quién de nosotros Gana el doble del año pasado? Poco No nada Pocos Pocos Muy pocos Así que Bueno Este es el panorama En cuanto al salario Este es el panorama En cuanto a acuerdos Paritarios Y demás Que se podrían dar De hecho La asociación de trabajadores estatales Sate Anunció también Bien que pediría Un bono de fin de año Fue un año difícil Los dos días En la provincia de San Juan Está pasando Está pasando Rulli Zapatitos Muy buenas ¿Qué hace ¿Qué hace única A tu mamá? Nos mandas la foto ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video